Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Yundress GC Hoy estaremos atrapados en el asombroso circo digital Estaremos jugando la verdadera historia de esta serie Pero como abstraído no nos piensa dejar escapar Y también encontraremos el lugar donde lo tienen prisionero Este juego tiene dos finales Y los conoceremos aquí en este video Así que quédate hasta el final Y si quieres más videos del asombroso circo digital Apóyame con 20.000 likes Y suscríbete ahora Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Yundress GC está atrapado en el asombroso circo digital Y Kofmo lo quiere convertir en un glitch Tenemos que impedirlo Para ayudar a Yundress GC tienes que suscribirte a este canal ahora para llegar a los 3 millones Con tu ayuda lo podemos lograr También deja tu gigantesco like Y coméntate voy a salvar Yundressito A la cuenta de 3 1 2 3 Listo amigos Gracias a ti Yundressito encontró la salida ¿O no? Adres mira he conseguido el juego del asombroso circo digital ¿Y dónde lo descargaste Yundress? De una página de dudosa procedencia Ay no Ok aquí está la gafa de realidad virtual Adri me la voy a poner No Yundress ni se te ocurra Nos han metido en el juego Yo solamente iba a jugar Yundress Ay mira mira ahí está Poppy Se están presentando Yundress Arrágate amigos ¿Están emocionados? Ok mira Cosmo Y Cosmo no vino Si Adrien Ay hemos caído aquí ¿Qué? No te lo puedo creer Si nos están viendo raro Oye Ay ¿Por qué tú estás vestido así? ¿Y tú por qué estás vestido así Adrien? No lo sé yo aparecí aquí así Y la Jax no está diciendo que somos unos NPCs No 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 yo no soy ningún NPC Oye ¿Qué eres pelea? ¿Qué eres pelea? Por supuesto que no ¿Cuáles son sus nombres? Eh ay no lo recuerdo cuál es mi nombre No yo tampoco sé cuál es mi nombre Oye tú conejito dime cuál es mi nombre ¿Cómo me llamo? Parece que necesitan sus nombres ok Que esta máquina nos va a escoger el nombre ok A ver a ver vamos a ver qué nombre nos toca Vamos a ver qué nombre me van a poner amiguitos Ay ¿Cuál es este nombre? Eh ¿Arián? ¿Elina? ¿What? Ay ¿Arián? Uy Adri casi es tu nombre Casi Con poquito Dondres vamos a hacer una nueva aventura Uy una nueva aventura aquí en el cerco digital La aventura de hoy es Ok la aventura de hoy es Reúne los Glowings Uy amigos hay que reunir los Glowings Los Glowings son pequeñas criaturas que corren provocando el caos No hay que tener cuidado Adri Estoy seguro que son muy traviesos Bueno bueno vamos a buscar los Glowings Adri Mira mira están corriendo Uy si por aquí va uno Ya yo lo atrapé Uy mira por acá hay varios de hecho Hay que atraparlos Hay que atraparlos Hay que atraparlos Hay que atraparlos Se están besando esos Glowings Adri Uy Adri encontré la salida Ah no pero es que hay muchas salidas No Jondres no te confundas Mira 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 oye Cálmate Me quiero ir me quiero ir ya Mira aquí están listo Ya los atrapaste a todos Nos está preguntando que si fue divertido Y se tiene que ir ¿Cómo así? ¿Y por qué se tiene que ir? ¿Para dónde vas? Oye 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 ¿Puede empiezas a ir? Empiezas a ir sin despedirte Ay Mira aquí está Raga Tadri Vamos chicos Les voy a mostrar el lugar Mira 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 como camina Oye Raga Está como desatada Aquí es donde todos dormimos Y esta es la habitación de Kofmo Jondres Si nos está mostrando la habitación de Kofmo Vamos a ver si está despierto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? No 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 hay que despertarlo No mira como está ahí Ay Jopilitos Uy se va a aterrador Ay ay ¿Qué le va a hacer Raga Tadri? ¿Qué? 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 No Nos está diciendo que corramos Adry Que escapar Pero la atrapó Creo que la atrapó Jondres Si la ha atrapado Adry Viene 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 Apártate apártate que se va a caer Ay no Me quedé aquí atorado Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Uy 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 ¿Qué va a hacer? Mira Ay se cayó Se cayó Se cayó ¿Quién fue ese agujero? Uy Adry ¿Para dónde se fue? Voy a ver No 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 puedes ir ¿Qué será Cosmo? Ay mira Ay la Raga Tadri Oye ven acá ¿Por qué está metido ahora así? ¿Qué? No entiendo ¿Por qué tu foto sale así? Adry no entiende ¿Dónde está Raga Tadri? La estoy buscando Tenemos que ir a ver cómo está Hola Raga Tadri No miren amigos Como en la serie ¿Estás bien Raga Tadri? Hola Raga Tadri Hola Raga Tadri Ven, ven, ven Ven vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo aquí A ver Salida, salida, salida Tiene una mejor cama que la mía Mira Yondres Y tiene una foto de Gungal Y tiene fotos de payasos Adry ¿Qué? Y mira Un tocino malvado ¿En dónde? No lo vi Uy Adry ¿Qué pasó? Cosmo esconde un secreto Yondres Raga Tadri nos pidió ayuda Que buscáramos ayuda Pero mira Uy que aquí está la puerta A la salida Adry ¿Qué hacemos? ¿Ay vamos a Raga Tadri? ¿O no vamos? Ay pero míralo ¿Quién nos está buscando? ¿Eso qué es? No sé Es Escofmo Escofmo Pero ¿Por qué se va así? Ven vamos a buscar la salida Ven Yondres Vamos a buscar la salida Adry Mira los están buscando Los están buscando Uy sí Tiene como linterna en los ojos Uy sí Tiene una tecnología Sí se ven raro Adry ven vamos Tenemos que tener cuidado con ellos Mira Aquí hay una salida ¿Ok? ¿Y esto qué es? ¿Un tobogán? ¿Un tobogán Adry? ¿Será que voy? No, no, no No puedes Sí ya voy No puedes Ya voy a averiguar ¿Qué hay por allá Adry? Uy Yondres Ese es el mayor ¿Qué? ¿Qué te pasó? Estoy aquí afuera Adry Tengo miedo Yo te lo dije Te lo dije Que no fueras a ese lugar Ven sube Ven Espera, espera Esto hacia donde conduce Adry Tengo miedo Ay Adry No puedo subir Te vas a encontrar Con los demás abstraídos En verdad Estoy en el sótano Estoy en el sótano Donde están todos los monstruos Que han abstraído Uy no Adry Me caí ¿Alguien te empujó? ¿Qué? Ay no Adry Te atrapó ¿Qué? Uy no Adry Tengo que hacer esto de nuevo Tal parece que esos monstruos No los quieren aquí en este lugar Son unos Cosmos abstraídos Que se duplicaron amiguitos Y se enfadaron Porque encontré Esa habitación secreta La cual tenía Un tobogán gigante Es que ellos no querían Que tú encontraras Los demás abstraídos Yundry Vamos a ver Que otro nombre Nos pone ahora que hay Uy canon Se volvió canon Se volvió canon Amigo Y a mí me puso Irena Irena Como la sirena Adry Una sirena encantada ¿Qué? ¿Qué es eso? Bienvenidos A lo asombroso Circo de tu mamá Mira, mira Esto es un glowing Adry Eso es lo que vamos a buscar ahora El que más glowing encuentre Más festín digital le dan No, no, no A mí me va a ganar No, es que yo tengo más hambre Que tú No, no, no Venga, perdiste mi rey Es que hay otro Ahí te me regalaste Ahora sí Es que ya los encontramos todos ¿No? Sí, sí ¿Quién ya se va? Oye, ¿Quién llévame contigo? Adry, la serie ¿Quién está en un restaurante? ¿Dónde queda ese lugar? No lo sé, amiguitos Pero tengo mucha hambre Vamos a seguir a Rágata, amigos Aquí está Rágata Y mira Rágata Y mira Rágata ¡Venga Rágata! ¡Venga Rágata! Yo tres me di cuenta de algo ¿De qué, Adry? Mira No tiene casi pelo ¿Qué? Uy sí, Rágata ¿Qué te pasó? Oye, pero me acabo de dar cuenta de algo ¿Tú por qué no haces ejercicio en las piernas? Mira todas las piernas flacas Adry, lo que pasa es que el gimnasio está caro Uy, en este momento se comen a Rágata Mira, 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 amiguitos Miren los brazos y miren las piernecitas Adry, lo que pasa es que yo hago piernas los lunes Y los lunes normalmente son festivos Pero no voy Miren a Kofbo, amiguitos Ya se tiró, amigo Se tiró solito Y a nadie lo empujó Ok, Adry, ahora vamos a ver a Rágata Pobre Rágata, ella no le tocaba Pero es que así tiene que ser la historia, Yondry Sí, se hizo canon Rágata, estás bien, Rágata Miren, amiguitos, aquí está Rágata Ay, Rágata, quédate ahí Mientras tanto va allí Miren, ¿cuál es el tocino que me dijiste, Adry? Míralo, míralo Y tiene una radio, Kofbo ¿Y qué hacía con una radio, Kofbo? A él le gusta escuchar la emisora Yondry, mira, ahora sí Vamos a buscar la salida Sí, tenemos que buscar la salida, Adry, pero recuerda tener mucho cuidado Aquí está Ay, mira, súbete, 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 súbete Sigue por aquí No, no, no Acá arriba hay una salida, Adry No, ¿cómo me dices? Arriba no hay salida Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo ¿Qué tal de que se haya una? No, estás equivocada No, yo no sé, Adry Yo solo sé que estoy subiendo Y no sé hasta dónde llega esto Te lo dije Ya yo me No, yo No, yo me voy a devolver Uy, no, Adry Se puso muy pequeño Ya no quepo Y me atoré Se me atoró la cabeza ¿En serio? Sí, Adry, me atoré No te lo puedo creer Ahora ahí te voy Adry, me caí ¿Qué? Vamos a ver que la salida, Adry Mira, mira, están todos Vamos por esta puerta Ven, está Está esta puerta, a ver Vamos, te sigo, te sigo ¿Qué hay aquí? A ver Uy, ¿esto qué es? ¿Este es el cuarto de Kofmo? ¿What? ¿Qué? Otra entrada Ah, no, pero espera Y mira, hay un computador Hay un computador aquí ¿Podemos salir? ¿Podemos salir con este computador? Sí, 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 vamos a usarlo ¿Cómo se enciende? Espera, espera, espera Lo voy a configurar Bienvenidos a un evocato ¿Qué? ¿Es serio? En vez de buscar la salida Busca un video tuyo Es que quiero que me apoyen Amiguitos, hemos encontrado Otra habitación de Kofmo Que tiene el computador Donde él se abstrajo Sí, Adri Tal parece que sí Mira, por acá hubo la salida ¿Tú qué dices? ¿Algo? ¡No! ¡No, no, 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 no! Vamos a seguir entrando a las habitaciones A ver, a ver, a ver Hay que tener mucho cuidado Ahí viene uno, ahí viene uno, Adri Rápido Ahí viene uno, ahí viene uno, rápido ¡Ay, mira, aquí está Kofmo! ¡Uy, aquí está Kofmo! ¡Lo encarcelaron, amigo! ¿Viste? Oye, compadre, sal de ahí Adri, pobrecito ¿Quién le hizo esto a Kofmo? Yo digo que fue Ken Probablemente, Adri, es que Ken es muy malo Lo que pasa es que Kofmo Estaba muy cerca de encontrar la salida, amiguitos Uy, no Y él estaba perdiendo la cabeza Ven, vamos a seguir buscando Espera, espera, Adri ¿Qué? Entonces, si Kofmo está en prisión ¿Quién fue el que nos persiguió Con esa apariencia aterradora? ¿What? No lo puedo creer, amiguitos ¿Quién pudo haber sido? ¿Acaso en realidad es una trampa de Ken? Es decir, cuando alguien encuentra la salida Ken lo mete en prisión Y luego pone un monstruo en la habitación Para que nos atormente Sí, 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 ven Y así se nos quita la idea de buscar la salida, Adri Vamos a buscar más salidas A ver, vamos a buscar la salida No, espera, espera, espera ¡Escóndete, escóndete! Cuidado, escóndete, escóndete, tú también No, creo que aquí me va a atrapar No, casi me atrapó Creo que ya se fue No, 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 está caminando Adri Ven, sígueme, sígueme por aquí Ok, ok, yo te sigo Vamos a entrar por aquí, a ver Uy, no, Adri, está el tobogán de ahorita No, este tobogán no me da buena espina Vamos por acá A ver, por otro lado Uy, tengo miedo, Adri, de que alguno venga Mira, hay dos puertas más ¿Eso qué es? ¡Escóndete, cuidado! ¡Sonazo! ¡Me acabaron! Ya voy a reaparecer, Adri, espérame No, yo, Andrés Me dieron un puñetazo ¿Será que la vuelvo a abrir, amigo? Vamos a ver No, 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 ni se te ocurra ¿Viste? Sí, me dieron el puñetazo otra vez Ok, ¿y por aquí? Ah, mira Sí Este es el que se está bañando, Adri Este es un NPC Sí ¿Y esto se tenía que mover y no se movió? Creo que hay otra puerta por acá, ¿no? ¡Ay, pero, 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 pero ahí te atrapa, ¿no? Tener cuidado que no venga uno de frente Uy, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno No, pero, está raro ¿Qué? Es que está cargando al otro Sí, sí, sí Espérate Aquí encontré la salida, Adri, ¿ya? ¿Ya? Uy, sí, esta es la salida, ven, vamos ¿Qué? Amigos, hemos encontrado la salida Estas son las habitaciones, Adri No te lo puedo creer ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Abrir cada puerta como loco No, pero esta puerta no abre Ah, pero, mírate, después podemos entrar por las ventilaciones, Adri No, 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 es aquí, ven Es que tú eres más bajista que yo, entra por ahí, ven No, 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 ven, ven, es aquí, Yondres Esto es como la serie, amiguito, ¿cierto? Sí, estamos buscando puertas como loco Vamos, Adri, con cuidado Estas son unas oficinas, amiguito ¿Y dónde están los computadores? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Los quitaron? Ajá, los quitaron No hay computadores por aquí ¿Qué? Ellos sabían, Yondres, que nosotras Ah, mire, ya encontré un computador ¡No! ¡Eso no es un computador! ¡Eso es un horno! ¡Eso es un microondas! ¡Un microondas! Me confundí, pensé que era otro computador Hay dos puertas ¿Cuál es la correcta? A ver, Adri, elige tú Eh, yo elijo esta Ok, vamos ¡Ah, mira! ¡Era la correcta! ¿Era la correcta? Ok, vamos ¿Y esto qué es? Mira, Adri Estos son los backrooms Ah, no, Adri, mira, estoy viendo este cuadro Este es el circo por dentro Y estaba lleno de muchas personas Ah, pero aquí trabajaban muchas personas, amiguitos ¿Y dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están todos? Adri, esto es gigante Estamos abriendo cada puerta y no sé para dónde vamos Esto parece los backrooms, no hay salida No hay salida, no hay salida Uy, esto es diferente ¿Qué? Adri, no, no te enloquezcas, corazón Sí, me voy a enloquecer porque no hay salida ¿Qué? Se está moviendo eso Se está moviendo la pared ¿Qué ha pasado? Un hobby No, amigos, un grandioso hobby Adri, Adri, espera, espera ¿Qué? ¿Qué? Hay que esperarme No Es que de pronto me caigo Ay, es con segundos, ¿viste? Uy, es con tiempo, amigo Esto es una supervivencia, ya lo sabes Ah, pero espera, Adri, no, no, no O sea, que si encuentras la salida te vas sin mí, Adri Sí, 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 ya, mira, ya la encontré Ya, vamos Esta será la salida ¡No! ¿Qué? ¿Por qué la abriste? Entonces no había que abrirla, Adri Es el vacío, yo, Adri Este es el vacío, Adri, pero siga corriendo Que de pronto llegamos a algo No, no hay nada, no hay nada De pronto llegamos a la pantalla, Adri, corre No hay nada Corre, corre, como loca Aquí, ¡ay! ¿Qué pasó? Mira Míralo aquí Aquí está Kofbo ¿Y ahora qué tenemos que hacer con él? Hay que pegarle con el palo Adri, 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 espera, espera, espera Creo que no me ha acabado No, 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 ven Ven, dale, dale con el... Dale, pego No, 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 no Cálmate, cálmate, Kofbo Mira, toma, toma esto, toma esto Uy, amigo, no, 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 Adri Me está quitando la vida No No Toma, 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 Kofbo Coma Dije que coma Toma, Kofbo Uy, 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 Adri Tenemos que... Tenemos que pegarle, Jontres Adri, Adri, estoy perdiendo, Adri Estoy perdiendo Pero salta Sí, estoy tratando de saltar Pero es que estoy perdiendo ¿Cómo hago? Ay, yo también Toma, 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 Kofbo Pero ya falta poquito Toma, dale, dale Toma, vamos, vamos Vamos a destruir, Adri Sí, sí, sí Ya falta poquito No, me va a acabar a mí No No, ya, 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 ya Listo Listo Ya Ay, no, no, perdí ¿Qué? Yo también ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mira cómo apareces Amigo, ya que nos tocó volver a empezar Les voy a mostrar un secreto Aquí detrás del telón Se esconde nada más y nada menos Que Pumni Mírenla, mírenla Está aquí bailando Está bailando para siempre, amiguitos Día tras día Tras día Tras día Adri, ¿qué hay detrás de cada habitación? ¿Será que se esconderá algún monstruo? Uy, Adri, mira detrás de esta puerta Veo a Cosmo Ay, amiguitos Adri, ¿sabes qué voy a hacer, Adri? ¿Qué? Me voy a comprar la espada legendaria Super O.P. Para destruir a Cosmo Oh, amiguitos Sí, eso sería genial Mírame, mírame, mírame Mírame cómo me la compro El poder del dinerillo El poder del dinero, amigos Aquí está, ya la tengo en mi poder Y mírame, Adri Astrala Mira que no me la han dado Te estafaron Te estafaron ¿Qué? Ay, ahora sí la tengo No, Adri No, ese es el palo feo ese No, Adri, no me la dieron Ya lo tengo en el inventario Pero ¿y cómo lo uso? No, creo que te estafaron No, amigo, me ha estafado Esperé el chat ¿Y dónde está tu espada Super O.P.? Me la robaron, Adri Nunca me la dieron Tengo mucha rabia Tengo mucha rabia Mírame, mírame, ya llegó Vamos a destruirlo enseguida, Adri Vamos a dar lo que ni siquiera respire Vete, vete de aquí Toma esto, toma esto ¡Mostro horrible! Y no es más fácil mandarlo al cuarto ese, Yondres Sí, sí, pero ¿quién es el que nos tiene que ayudar? Y él no está aquí Él está comiendo sushi, amiguitos Sí, sí, a él le gusta mucho el sushi Vaya, 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 vaya para su casa, hombre Usted, vaya No, Yondres, solo es un perro ¿Qué? Estás equivocado Listo Ya, listo, ya Esto es tu final Ya, ya, ya Toma, toma, toma Listo Adri, vamos, corre, corre, corre ¿Para dónde tenemos que ir? ¡Anda! ¡Uy, ahora este qué lugar es? ¡Yondres, pero te tienes que quitar ese traje! ¡Ese traje te queda como apretado! Me queda ajustado Adri, pero estoy viendo muchos diamantes ¡Mira quienes están allá! ¿Qué? ¡Uy, amigos, miren! ¡Aquí están todos los personajes del asombroso circo digital! ¡Mira! ¡Ay, que es con tiempo! Tenemos que ir, cuidado Vamos a ir con cuidadito, Adri, con cuidadito Cuidado, que esto es una lava Sí, recuerda que tú eres muy noob para los hobbies No, 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 no El noob eres tú Vamos a reencontrarnos con nuestros amiguitos Del asombroso circo digital Ok, ok, ok Uy, unos van a ayudar amiguitos a salir de aquí Listo, Adri, listo Ya Listo, ya ¡Uy, casi caigo! Mira, aquí están todos ellos ¿Qué? ¿Nos están preguntando que cuál es la salida? Hay dos escaleras a lo lejos Hay que escoger ¿Y cuál camino deberíamos escoger? A ver, ¿cuál crees tú, Adri? ¿Confío en ti? No, yo no, no, no Yo no voy a escoger A ver, derecha, izquierda La salida De derecha, izquierda Está en la izquierda ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡En la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ay! ¿Ya escogiste a la izquierda? Sí Ok, vámonos para la izquierda, amigos Vámonos toditos, toditos Al asombroso circo digital Vámonos, ¿por qué nadie camina? ¡No lo sé! ¡Ay! ¿Estamos en una habitación? ¡Ay! Mira, aquí estoy yo ¿Qué? ¿Y yo también estoy aquí? ¿Qué está pasando? Amigos, no entiendo nada Y mira Este es el computador en el que entramos ¡Uy, sí! Estábamos jugando al asombroso circo digital O sea, hemos vuelto a nuestra realidad Este es el final bueno ¿Y los demás? ¿Qué le pasó a los demás? ¿Será que también encontraron su hogar? Creo que sí, amiguito Amigos, tal parece que hemos elegido el camino que conduce hacia la salida ¿Pero qué hubiera pasado si escogemos el otro camino, Adri? ¿Qué será, amiguitos? Vamos a escogerlo Vamos a averiguarlo Adri, pero ¿sabes algo? Ninguna de esas piedras es tan hermosa como tú, mi amor ¿Qué? Ahora sí, amigos Vamos a elegir el camino de la derecha Sígueme Oye, oye, pero espérate Así no Vamos, venga, sígueme Así no, John 3, no Ahí voy, Adri Voy a elegir el camino No, yo voy a elegirlo ya Vamos, derecha, ¿verdad? Derecha Ok, elegí la derecha Vamos a elegir la derecha, amigos Ok, estoy aquí en las escaleras esperándolos a ustedes ¿Qué va a salir? Primero las damas y después los caballos ¡No, amigos! Estamos aquí Uy, mira, llegó Kane Nos tocó el festín, amiguitos No te lo puedo creer, mira Nunca encontramos la salida Y hay un pollo frito, Adri, eso me gusta Yo quiero la alita No, yo quiero el muslo y contramuslo, amigos Y mira ella, que se está mirando mis platos Ella respeta Ese pollo me lo va a comer solito No importa que sea una comida de mentira Y dice que derrotamos a la reina Gloing Nos preparó un festín súper delicioso Uy, gracias, qué gracias Que lo disfrutemos Muchas gracias, compadre Nadie se había preocupado tanto por mí Pero este es el final malo, ¿y hombres? Pero es que me gusta estar aquí en este lugar Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!